hola chavales soy walter arce 7 y bueno aquí les vengo a traer real racing y les vengo a enseñar mis coches los coches que tengo actualmente vale son unos 52 coches aproximadamente y todos son una pasada de coches y pues vamos a echarle un vistazo voy a ver cuál es el que más me gusta y bueno vosotros también puedes decir cuál es el que más te llama la atención y que te guste y dejar tus comentarios abajo vale bueno como siempre dejó el enlace abajo para que veáis el tema del juego por si lo queréis descargar en la play store es un juego que está muy bien muy guapo chavales y mira aquí tenemos el ford shelby en mclaren está guapo si cuatrocientos cuarenta y cuatro kilómetros este está una pasada también el porche 918 rcg concept el pagani el corbete qué bonito un porche 911 el viper dox vamos a ver el porche carrera este es una hermosura de coche vamos a verlo en todo su esplendor este me gusta este me gusta este me gusta vamos a tomar una fotico acción vale nos vemos vamos a seguir viendo este es el que más me gusta este me gusta este está guapísimo también el pagani su onda también está guapo tiene buen estilo el que te dan de primero cuando empiezas a jugar vamos otra otro es el que más doce un ver un ferrari bueno vamos para los ferrari bueno no me gusta mucho bentley continental está guapo, el color si se lo va a cambiar a ver, el color no me gusta lo va a cambiar luego, a ver negro este Ferrari no me gusta este Mercedes si está guapísimo este Mercedes vamos a echarle un vistazo a fondo está guapo, está guapo este Ferrari si es una pasada vamos a ver sería chévere que uno pudiera acelerar aquí, pero bueno, vamos a tomar una foto aquí aquí la tienes el Enzo no nos vamos a 397 corre el Enzo el Nissan el Mercedes vamos a ver este también está elegante y el Nissan bueno, tenemos el Lamborghini está guapísimo también tenemos el Audi R8 le sale un cartelito aquí que exclusivo este BMW BMW es como si fuera un un clásico está guapo este también el Deportivo está guapo el Camaro de los Transformers el Nissan otro Gallardo la Audi R8 bueno chavales pues estos son todos mis coches esto es un podridito pues espero que les guste este vídeo manita arriba vale si quieres suscribiros al canal y ya nos veremos en otro próximo vídeo disfrutarlo vale vamos a ver